Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos con la previa del partido de mañana Real Madrid contra Huesca Partido que hay novedades en la lista de convocados y vamos a ver qué once va a sacar Zidane, qué pronóstico veo yo y todo eso Así que venga, vamos a ello Bien, pues como os digo, mañana partido del Real Madrid Hago la previa hoy porque mañana se juega a las 2 de la tarde hora española Me parece un horario malísimo, a ver, Liga Española, queremos echar la siesta, queremos dormir Yo después de comer me entra el sueño y la verdad, ver un Real Madrid Huesca a las 2 de la tarde Creo que es un horario malísimo, incluso para los futbolistas, para los deportistas Correr a esas horas me parece muy malo y yo no sé quién pone estos horarios, pero no me parece normal Por eso hacemos la previa hoy, porque bueno, la Liga Española y Tebas y sus cosas pues ponen estos horarios Vaya partido del Real Madrid en casa del Real Madrid contra el Huesca Un equipo que la verdad ha empezado muy mal la temporada Lógicamente no es un equipo potente, no es un equipazo, está en puestos de descenso Pero puede complicar al Real Madrid, puede complicarlo, es un equipo que juega bien Es un equipo que tiene bastante claras sus ideas y mañana yo creo que el plan lo tienen clarísimo Creo que van a defender, van a replagarse, van a juntar líneas e intentar rascar algo en casa del Real Madrid El Madrid, bueno, viene de ganar el Clásico en Liga, eso es cierto, venía de dos derrotas Ganaron el Clásico, luego empataron contra el Borussia en Champions Por lo cual es un Madrid que es muy irregular Te hace una sí, una no, entonces no se sabe muy bien este Madrid por dónde va a ir Es cierto que el último partido Madrid empató contra el Borussia, fue muy criticado Pero la primera media hora del Real Madrid fue excelente, luego ellos se encontraron con un gol Entonces creo que Madrid no jugó tan mal como se dice el último partido de Champions En mi opinión no han jugado tan mal Y han sabido remontar un 2-0, que me parece que es de muchísimo mérito Por lo cual creo que ese empate también les da un poco de moral También les da un poco de moral el Clásico Y bueno, veremos cómo llega, lógicamente el favoritísimo es el Madrid, es en casa Yo creo que están obligados a ganar a un equipo que está en descenso Creo que sí, por plantilla, por todo, el Madrid tiene que ganar, tiene que imponerse Pero esto es fútbol, esto puede cambiar muchísimo Quizás el Huesca se encierre muy bien, quizás el Huesca cierre líneas de manera espectacular Y puede ser que el Madrid no le entre la pelota Sabemos que el Madrid tiene un problema con el gol Hay partidos que se atascan mucho, que les cuesta meter gol Y puede ser que este sea el partido Yo como culé espero que pinchen, espero que no ganen su partido Pero bueno, veremos a ver qué pasa ¿Qué once va a sacar Zinedine Zidane? Apuestan que puede ser este que vemos aquí Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy, Casemiro Kroos, Modric, Asensio, Hazard y Karim Benzema Ese sería el once que apuntan prácticamente todos los medios de comunicación Yo discrepo bastante de este once por la razón de Hazard Hazard yo creo que va a jugar 30 minutos aproximadamente Puede ser titular, podría ser, pero solamente jugaría la primera parte Estoy convencido que si Hazard es titular, solo jugará la primera parte No creo que fuercen mucho más a Hazard Queda mucha temporada, no pueden permitirse el lujo de que Hazard se lesione muchísimo más El Madrid necesita como el comer que Hazard esté bien Que Hazard esté recuperado Que Hazard empiece a ser regular y sea ya parte del equipo Pero constantemente Y yo creo que es normal que lo necesiten Pero de ahí a que ya esté para jugar todo el partido titular y eso Tengo mis dudas Sí que es cierto que es un partido que debería ser factible para él En el sentido de que no va a ser muy exigente físicamente Creo que va a ser un partido que el Madrid va a dominar Que el Madrid va a estar cómodo, que van a correr un poco menos Sería bueno para él, sería bueno para él Como mucho ya os digo, Hazard como mucho 45 minutos Más no creo Dicen que Vinicius no va a jugar Mariano vuelve a la convocatoria Y vamos a ver si Zidane le da minutos o no le da minutos Yo creo que el centro campo sí que va a ser este Casemiro, Kroos con Modric Los tres están yo creo que a un nivel bastante alto Están bastante bien Fede Valverde también está bien Asensio, último partido yo creo que fue de los mejores del Real Madrid La verdad, último partido en Champions Asensio hizo un muy buen partido Entonces yo creo que podría repetir Porque últimamente la verdad que Rodrigo Goez No está al nivel Empezó muy bien, su andadura con el Real Madrid Metiendo goles, era algo la verdad que increíble Y Rodrigo Goez parece que de momento se ha apagado un poco Se ha atascado y vamos a ver si vuelve a tener esa irrupción que tuvo o no Y Vinicius, bueno, después de esta polémica con Benzema Que incluso Zidane ha admitido que ha habido eso Para los que decían, ah es mentira esto Zidane ha admitido hoy en rueda de prensa El tema de Benzema y Vinicius Dijo, si pasan estas cosas es bueno Porque se supone que estamos vivos Y que les importa el partido, etc. Eso fue lo que dijo Zidane Pero sí, le restó importancia Pero admitió Que hubo este problema entre Benzema Y Vinicius Si Vinicius no juega, también os digo Se van a saltar los rumores De que es por esto, que tal Veremos La defensa, Lucas Vázquez Repetirá Lo está haciendo bastante bien Estos días, la verdad, del lateral derecho Lógicamente no es su posición Yo creo que no debe ser el lateral del Madrid Pero ahora mismo no tienen a otros Por lo cual, bueno, pues jugará él Y Mendy, bueno Van dos partidos Que Marcelo deja muchas dudas Último partido jugó Mendy Estuvo un poco mejor Quizás vuelva a salir Marcelo No descartaría que Marcelo jugase Es muy raro Que Zidane siente tantos partidos A Marcelo Me extrañaría Me extrañaría Veremos a ver Como digo, con Zidane Nunca se sabe ni la formación Ni nada Por el estilo, como digo Me imagino un Madrid Que tenga todo el dominio de la pelota Que estén dominando En campo contrario Un Huesca bien replegado Juntando líneas Intentando salir al contragolpe Por supuesto Con muchas dificultades Donde yo creo que pueden hacer daño Al Real Madrid Porque Madrid Con los espacios Últimamente está sufriendo mucho De hecho, casi todos los goles que encajan Son así Al espacio Que les ganan la espalda A los defensas Y por ahí el Huesca Donde puede Meterle mano al Real Madrid Por lo demás El Madrid Es muy favorito Yo le veo muy, muy, muy favorito Y mi pronóstico Pues bueno Yo voy a decir que gane el Madrid 3-0 3-0 Ojalá me equivoque Como digo Ojalá gane el Huesca Pero yo creo que en ese sentido El Madrid es muy favorito Y voy a decir que marca goles Pues venga Jovic Que va a salir Y va a marcar gol Va a marcar gol A Asensio Y va a marcar gol Pues yo que sé Cross Por ejemplo Lo he dicho Este es mi pronóstico Esta es mi previa Para el partido de mañana Repito 2 de la tarde Hora española Me imagino que en Latinoamérica Serán las 9 de la mañana Una cosa así Me parece Una salvajada Y luego después del partido Tendréis como no Aquí la crónica Y el análisis del partido Real Madrid Huesca Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros ¿Creéis que puede haber sorpresa? ¿Creéis que el Huesca Puede ganar al Real Madrid O el Madrid Tinchar en casa Y empatar? ¿O veis que el Madrid Es muy favorito? ¿Jugará Hazard titular? ¿Creéis que no? ¿Creéis que como yo Media hora? Una cosa así Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyadme con un enorme like Como se plazáis Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!